Música Era una flor que es la espina de los barrientes de luz que por voluntad divina vino al monte a el fuego Somos pastores guiados que venimos a adorar y a cantar al principito de las noches de la luz y a cantar al principito de las noches de la luz Aire suena en las nubes y nos el aire se llevaba El disco de Dios sonríe que el mundo entero se aleja Fue los chismos de la espina de los barrientes de luz Con su alegre brisa lleva Gloria a las naturas que trae el monte ¡Gracias, celestial! ¡Celestial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!